Con responsabilidad y objetividad para analizar los eventos que definen el rumbo del país. Presentamos Punto de Vista. Son las 7 con 7 de la mañana. Buenos días, un placer saludarles desde la cabina azul de la poderosa radio cadena YSKL. Gracias por amanecer informándose, informándose bien con YSKL. También agradecemos su sintonía, así como a quienes se conectan en nuestra transmisión del Facebook Live. Ya Iván Flores con toda la conexión para que usted pueda tener contenido importante esta mañana de jueves. Hay problemas de circulación vehicular sobre la calle 5 de noviembre. Ahí siguen concentrados sindicalistas de la Alcalía de San Salvador frente al plantel de recolección de desechos sólidos. Dicen que no tienen combustible para cumplir la ruta de las unidades recolectoras de basura. Problemas de circulación sobre la ruta de Los Chorros. Múltiple accidente de tránsito. Varios vehículos colisionaron esta mañana y esto complica la circulación vehicular. Y al menos dos homicidios han ocurrido en las últimas horas. Según el reporte de seguridad pública de la Policía Nacional Civil, supuestos pandilleros asesinaron a un hombre anoche sobre kilómetro 21 en la colonia Esperanza, jurisdicción de Olocuilta. Según el informe, otro homicidio ocurrió en Lourdes, Colón, Departamento de la Libertad. Douglas Mariano Hernández, de 32 años, aparentemente trabajaba el joven en la plataforma Uber y desafortunadamente estaba haciendo un recorrido hacia Jayaque cuando fue atacado por estos sujetos no identificados. Estos eran supuestos clientes que atentaron contra la vida de Douglas Mariano Hernández, de 32 años, un joven trabajador. Está con nosotros aquí en la cabina azul de la poderosa YSKL el vicerector administrativo de la Universidad de El Salvador, nuestra alma mater, el maestro Juan Rosa Quintanilla. ¿Qué tal, vicerector? Un gusto recibirle esta mañana. ¿Cómo le va? Buenos días, un saludo a los escuchas de la poderosa KL, como se conoce popularmente, y por supuesto a la comunidad universitaria que nos sintoniza en este día, en el cual vamos a compartir información relacionada al quehacer de la universidad, que es de interés para la universidad misma y por supuesto para el pueblo salvadoreño. Así es, gracias, vicerector. Y saludamos también a toda esta comunidad universitaria. Y hablando de la comunidad universitaria, estos movimientos estudiantiles que siguen generando algún tipo de actividad, hoy hay una concentración de unos integrantes de organizaciones. ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay surgimiento de más organizaciones? ¿O a qué se deben estos movimientos, vicerector? Bueno, hay que recordar que la Universidad de Salvador históricamente ha sido un espacio en donde el libre pensamiento es parte del diario vivir. Y los estudiantes, sus trabajadores y sus docentes tienen la libertad de poderse expresar libremente. Lógicamente, eso debería ser bajo el respeto hacia la comunidad universitaria misma y los transeúntes en este caso en particular, dado que se afecta la libre circulación para que la población salvadoreña que circula en los alrededores de la universidad puedan llegar a sus centros de trabajo o estudios. Entiendo que esta mañana un grupo de estudiantes de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas está exigiendo el ingreso de un grupo de aspirantes que han hecho el proceso de admisión a la universidad y que la Junta Directiva de la Facultad no ha logrado tener el acuerdo necesario para poder admitir a estos 453 estudiantes. Hay que decir que la facultad tiene espacio para poder albergar en sus aulas a dichos aspirantes y que espero que en el transcurso del día el Consejo Superior Universitario que en pocas horas se va a reunir resuelva el caso. Ya en ocasiones anteriores se han tomado acuerdos que van en la dirección de poder tener el ingreso de estos estudiantes que aspiran a ser miembros de la comunidad universitaria. Debemos de mencionar que en la visión del señor rector, el maestro Roger Arias, el doctor Raúl Lascuna, el vicerector académico y su servidor, estamos haciendo todos los esfuerzos con los señores decanos y decanas, vicedecanos y vicedecanas para poder aceptar la mayor cantidad de estudiantes posibles, tomando en cuenta que una limitante que como universidad tenemos es siempre el tema presupuestario, pero que estamos en la vía de solucionar eso. Claro, para el gobierno universitario es una exigencia fuerte cada vez que hay un nuevo ingreso, vicerector, porque como usted dice no tiene toda la capacidad para responder a la demanda. Bueno, hay que mencionar también que a partir del año 2019 se inició en la Universidad de El Salvador el proceso de gratuidad de la educación superior y que en principio se aplicó para los estudiantes que provenían de las instituciones públicas. Este año 2021 ya la gratuidad de la educación superior es universal. Aquellos estudiantes que provienen de colegios privados tampoco van a pagar en la misma y seguramente eso hace que la demanda se incremente, tomando en cuenta que hoy la situación económica de la familia salvadoreña es compleja. Bueno, siempre ha sido, pero seguramente hoy se ha agudizado. Entonces, la demanda está fuerte. Nosotros, como decía, estamos trabajando de manera que podamos generar las condiciones de ingreso a estos estudiantes y que el día de mañana se conviertan en hombres y mujeres de bien para la sociedad salvadoreña. Sí, es importante que con base a la responsabilidad académica, quienes tienen la posibilidad de ingresar, hagan el mejor aprovechamiento. Vice-rector, ¿se ha definido ya de qué número estamos hablando ha sido este nuevo ingreso del año académico? Bueno, generalmente los aspirantes anualmente rondan alrededor de los 25 mil estudiantes. De esos hemos estado recibiendo un promedio de 10 mil, 11 mil. Hoy hemos hablado con el señor vice-rector académico y nos hemos propuesto ojalá tener un ingreso de unos 13 mil estudiantes que permita que más jóvenes puedan ingresar a la universidad. Lógicamente eso implica una serie de medidas académicas y administrativas en la lógica de poder formar integralmente y con todas las herramientas necesarias a nuestros estudiantes en las diferentes carreras que servimos. Así es. Con base a este, por ejemplo, con un ingreso de 13 mil estudiantes, vice-rector, esa es como la capacidad instalada porque, como usted dice, implica medidas personal de catedráticos, instalaciones, si bien son presenciales, pero, por ejemplo, algunos laboratorios de ciencias naturales, de química y farmacia requieren, especialmente en áreas de la medicina, también presencia. La universidad debe ajustarse a la capacidad de instalar. Es correcto. Hay que tomar en cuenta que en la ley orgánica de la Universidad de El Salvador se establece las tres funciones básicas que es la docencia, la investigación y la proyección social. Hemos hecho un esfuerzo porque haya un proceso de retroalimentación de nuestros profesores. Cada uno de los señores decanos y decanas con su junta directiva han definido un plan de capacitación que en la medida y las posibilidades van haciendo que se dé esa retroalimentación de manera que nuestros estudiantes también tengan esa posibilidad. Asimismo, también hemos venido haciendo un esfuerzo porque el tema de la investigación científica sea parte del quehacer de nuestra universidad. Ayer mencionábamos que en la gestión de la ex-rectora, la doctora María Isabel Rodríguez, el rubro de investigación no tenía ninguna partida presupuestaria. Durante esa administración... Ella fue la que inició asignándole una cantidad no significativa, pero que poco a poco los gobiernos fueron entendiendo de que era necesario invertir en investigación y fue hasta en el 2019 que tuvimos una inyección de un millón de dólares para el tema de investigación. Sin embargo, desde las facultades, haciendo un esfuerzo con los recursos propios que se van generando a través de los proyectos académicos especiales y el acompañamiento de la cooperación internacional, hemos logrado tener la mejora de las condiciones de los laboratorios en donde el equipamiento ha sido parte de ese apoyo. Qué importante. La cooperación italiana ha sido fuerte en este tema, la cooperación coreana, japonesa, México y por supuesto también debemos de mencionar que el señor rector planteó en la gestión anterior que era necesario que la Universidad de El Salvador incursionara en el tema de los posgrados, particularmente con los doctorados. Y es así como en la actualidad tenemos un programa de doctorados con cinco orientaciones diferentes, biología molecular, matemática, sismología, educación y la otra que se me olvida, de seguro me voy a recordar. Sin embargo, ese esfuerzo... Debe incluir lo informático también, vice-rector, porque hacia eso vamos. Es correcto. Es que todo lo que implica la implementación de un programa académico de esta naturaleza, la información, la dirección de tecnología y de información ha ido en ese esfuerzo y por supuesto la cooperación está orientada en esa vía. En esa dirección hay una movilidad de expertos internacionales que son de primer nivel en el tema de investigación. Lógicamente la pandemia nos ha venido a limitar, pero hemos continuado de manera virtual relacionándonos de manera que esa combinación de la experiencia nacional con el conocimiento internacional lleva a poder tener resultados satisfactorios y solventar problemas de la población salvadoreña. Sí, hemos visto líneas de investigación de la Universidad de El Salvador, por ejemplo, con este laboratorio de virología que fue reinaugurado ayer, además el laboratorio de toxinas que nos pasa informando sobre... Tenemos hoy, por ejemplo, esto del fenómeno de marea roja, investigaciones en el área económica que han ido presentando, esas son las líneas y uno puede ver cómo las universidades potencian, vice-rector. Ojalá y se vaya fortaleciendo. Se ha incrementado a partir de 2019 este presupuesto que fue de un poco más de un millón de dólares para la investigación de 2021, ¿de qué presupuesto se mantiene? No, no, se ha mantenido. Hay que decir que el año 2020 el presupuesto de la universidad fue igual al 2019 y a iniciativa del señor rector a propuesta de las facultades de medicina, ciencias naturales, química y farmacia, ciencias agronómicas, ingeniería, arquitectura, odontología, se hizo una inversión en equipo que iba en la dirección de fortalecer los laboratorios y en el caso particular para poder atender lo que la pandemia demandaba. De manera que nuestros investigadores han hecho un esfuerzo muy grande y por supuesto desde la gestión hemos acompañado la compra de equipo de primer nivel que es único en El Salvador y casi también haciendo comparación con lo que tiene Costa Rica a pesar de que si comparamos el presupuesto de Costa Rica con El Salvador nosotros apenas tenemos el 1.5% del presupuesto nacional y la Universidad de Costa Rica tiene el 7%. Una diferencia significativa, sin embargo la inversión de los recursos que generamos con los proyectos académicos especiales está allí en esos espacios que ayer presentamos al pueblo salvadoreño decíamos que ponemos a disposición del Ministerio de Salud del Gobierno de la República ese espacio para que en conjunto trabajemos en encontrar la solución a los problemas de salud que hoy existen en El Salvador. Es importante. Este laboratorio, vamos a hablar ya de infraestructura pero me interesa también conocer este laboratorio de virología ¿Qué capacidad tiene, vicerector? Porque escuché que hablaban que se le está haciendo pruebas para detectar o descartar casos de COVID a los empleados de la universidad. Bueno, tenemos dos fuentes de trabajo uno en el caso particular de la Facultad de Medicina que es exclusivo para el tema de investigación allí el doctor Carlos Ortega está liderando ese esfuerzo en donde particularmente hemos hecho un trabajo de secuenciación de los virus que provocan el COVID-19 hemos presentado ya esa información a las instancias respectivas han sido publicados en revistas indexadas y allí hacemos un esfuerzo de investigación propiamente dicho y luego en el otro espacio que también hemos equipado lo que es el CEN Salud el Centro de Salud de la Universidad de El Salvador hacemos pruebas a los trabajadores tanto personal docente, administrativo y aquellos estudiantes que lo requieran para poder diagnosticar o no la presencia del virus en los empleados hemos hecho más o menos a este momento una cantidad de muestras de mil, mil cien pruebas eso para nosotros es de mucha importancia dado que se dificulta por la demanda que existe con el Ministerio de Salud a que nuestro personal pueda accesar y allí en términos de uno o dos días los resultados están disponibles eso esperamos que exista la inyección en el recurso presupuestario para el tema de investigación porque es una de las limitantes que tenemos los insumos, los reactivos que se requieren para eso son limitados tenemos el equipo humano que investiga tenemos el equipo de laboratorio pero no tenemos los recursos en ese sentido buscamos alianzas estratégicas con algunas instituciones organizaciones no gubernamentales que nos acompañan en esa dirección y por supuesto también al inicio de la pandemia hicimos un gran esfuerzo desde la Facultad de Química y Farmacia en donde nos dedicamos a producir productos valga la redundancia de bioseguridad que llevan en la dirección de poder suplir la demanda interna pero también para proveer algunas municipalidades y organizaciones no gubernamentales que nos lo solicitaron esto es solo para ilustrarnos lo hace el vicerector esta mañana aquí en Punto de Vista sobre cuán importante es la investigación para ir avanzando en fórmulas químicas como lo que se necesitó y se sigue necesitando con los materiales de bioseguridad y pues todos podemos ver una de las vacunas la Universidad de Oxford y AstraZeneca son este tipo de alianzas las que dan el resultado de una investigación muy pero importante además es necesario también reforzar la estructura física de la Universidad de El Salvador ¿cómo van estas gestiones? usted nos decía a partir de la gratuidad se incrementa la demanda pero para ello la universidad necesita también inversión ¿cómo estamos en este aspecto? Bueno, la población salvadoreña seguramente conoce que la Universidad de El Salvador tiene su sede central en San Salvador y sus facultades multidisciplinarias en San Miguel, San Vicente y Santa Ana que a partir de los esfuerzos que se han hecho en los últimos años y las alianzas estratégicas construidas con las municipalidades logramos en el caso de Aguachapán un espacio físico un terreno en donde tenemos proyectado construir una extensión de la universidad y que en la actualidad desde la facultad multidisciplinaria de Santa Ana de Occidente ya estamos implementando carreras profesionales y técnicas así como cursos de disciplinas como el inglés francés etcétera que son de interés para la población salvadoreña ¿desde Santa Ana? desde Santa Ana nos hemos proyectado hasta Aguachapán en un espacio que como decía la municipalidad nos ha cedido así mismo ¿y se va a continuar esto? es correcto ¿cómo ha habido cambio de alcaldes? pero es que ya es que ese es otro tema que creo que es necesario mencionarlo Nery porque el tema de la educación superior y la educación en su conjunto no es cuestión de partido político o gobierno municipal es una situación de interés nacional y nosotros lo vemos desde esa óptica de manera que sea uno u otro el alcalde o alcaldesa que esté gobernando la acción de la universidad está en función de la necesidad de formación de nuestros jóvenes asimismo también este hace ya unos 4 o 5 años se definió la implementación de las escuelas técnicas y nos expandimos a Morazán allá nos cedieron un espacio de terreno que está ya en propiedad de la universidad y hoy el interés de que la universidad tenga su sede en Chalatenango aquí hay un un inconveniente pero que ya está en trámite de solución y es que el expenal de Chalatenango será un bien que se transferirá a las propiedades de la universidad y en este momento estamos trabajando en la delimitación de ese espacio el problema es que entendemos hay otro terreno colindante con el expenal que es propiedad del ministerio de defensa y al parecer había un atraso ahí en la definición del procedimiento de donación pero nos han informado que el señor presidente ha instruido ya a que ese proceso se dé de manera que ya en el presupuesto 2021 se asignó una cantidad de 5 millones de dólares 2.5 para Chalatenango y 2.5 para Morazán en este momento estamos trabajando ya en los diseños estructurales que esperamos se conviertan en micro ciudades universitarias dado que estamos haciendo una coordinación con el tecnológico de Monterrey a través de la vinculación que se tiene con el comisionado presidencial de proyectos el señor Cristian Flores para poder integrar elementos que desde el punto de vista estructural se requieren pero también nosotros con la experiencia de la universidad incorporaremos otros elementos que nos permitan tener un modelo de ciudad universitaria en Chalatenango y Morazán que sirva eso como modelo para que se tome en consideración un desarrollo físico acorde a la fisiografía del terreno interesante estos anuncios vicerector tenemos una pausa para que nos siga contando sobre el inicio ya estos contactos a nivel del comisionado de proyectos Cristian Flores y ir avanzando en los diseños de estas micro ciudades universitarias que serán tan importantes para el desarrollo de departamentos como Chalatenango y Morazán no nos cambie esto es punto de vista aquí en la poderosa YSKL son las 7 con 28 de la mañana siempre vamos en busca de la verdad para que usted forme su punto de vista aprovecha 50% de descuento en tu segunda llanta marca Hankook solo en empresa repuestos ahorro garantizado en llantas cotiza al 2278 9999 o síguenos en Facebook para más información y restricciones Consolida tus deudas compra tu casa o haz crecer tu negocio Visítanos en la agencia más cercana y aprovecha nuestras promociones de créditos AKQDRL Alcanza tus sueños y mejora tu vida Tropigas de El Salvador informa a la población salvadoreña que como empresa distribuidora de gas propano estamos totalmente abastecidos y preparados para llegar a todos los rincones del país Quédate en casa haz tu pedido al 2251 5555 y comparte la llama de El Salvador Sigue el sol Sigue la playa Sigue el bar Sigue la diversión Con Serpento Sigue el verano Llévate una motocicleta Naga R200 AZ con cuota de 6575 o una Nova 110 con cuota de 4980 Aprovecha hasta 40% de descuento en cuotas Si vas a seguir todo lo bueno de las vacaciones hazlo subido en una Serpento Con Serpento Sigue el verano Serpento La motocicleta número uno a nivel nacional está en Prado ¿Para qué ir a otro lado? Para que el día te alcance para todo Un cafecito musum bien caliente Alivia el alba y anima a su gente Una tacita musum es lo mejor Taza, taza, taza despertando lo bueno musum musum Taza, taza despertando lo bueno musum despertando lo bueno musum así se siente así se siente el poder así se siente tu radio 104.1 770 AM Juan ¿Y qué te pasa? ¿Por qué andas esa cara? Tengo problemas con mi maíz compadre Ya probaste el humis el nuevo herbicida selectivo de singenta No compadre ¿Y esta furula? El humis furula al 100 acaba con la caminadora gramíneas y hojas anchas sin dañar tu cultivo y lo mejor que es de singenta Con el humis las malezas ya no serán un problema de venta en su agroservicio de confianza Singenta traemos el potencial de las plantas a la vida El legado de una receta mejorada por generaciones nos ha llevado a la mesa de muchas familias para ser reconocidos como Ducal el rey de los frijoles El mundo no se detiene la energía lo mantiene girando impulsándolo hacia el futuro En AES nos transformamos para ir a la velocidad de la luz produciendo energía cada vez más verde con la conciencia que tenemos un solo planeta que debemos cuidar todos juntos con tecnologías que permiten que la energía que mueve tu mundo nunca se detenga llevándola hasta tu hogar para iluminar tu vida todos los días transformemos nuestra energía juntos AES tu energía es el futuro de todos Vaya niños 1, 2, 3 ¡Empuje! ¡Vamos! ¡Que el carro no te arminen tus vacaciones! Tráelo tu participación a Excel Taller Express y aprovecha nuestros servicios de mantenimiento preventivo y correctivo Excel Taller Express haz tu cita al 2210-4200 Recibe tu súper en un tiempo máximo de dos horas con Super Selectos Express consulta las zonas de cobertura en Super Selectos App y en superselectos.com El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz celebrando el Mes Mundial de la Salud pone a su disposición el perfil de rutina por 39.99 El chequeo médico anual puede salvar su vida y la de su familia Para más información comunicarse a nuestro PBX 2661-0001 o al WhatsApp 7859-7559 Estamos ubicados en Final Novena Avenida Sur y Calle La Paz San Miguel Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz Medidas preventivas ante el coronavirus Usa una mascarilla Si estás tosiendo o estornudando Si cuidas a una persona con infección respiratoria Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con lavado frecuente de manos Si usas mascarilla aprende cómo usarla quitarla y desecharla adecuadamente Todo depende de nosotros Este es un mensaje de Corporación YSKL AcomiDRL ya está en San Salvador Encuéntranos en Metro Centro Séptima Etapa Al asociarte con nosotros te conviertes en copropietario por medio de tus aportaciones y puedes adquirir créditos con tasas de interés competitivas depósitos a plazo fijo y pagos y envíos de remesas Llámanos al 2261-2980 AcomiDRL 51 años de trayectoria cooperativa En este encierro te estás volviendo violento y pasas preocupado por el futuro Toma Nervitran el tranquilizante natural que no crea hábito Nervitran disminuye el estrés la ansiedad y el insomnio Con Nervitran recuperas tu lado bueno para tu tranquilidad y el bienestar de tu familia Laboratorios Suizos innovando con excelencia YSKLKLM Solo en Impresa Repuestos Ahorro garantizado en Lubricantes Aprovecha 25% de descuento en Lubricantes Móvil Cotiza al 2278-9999 o síguenos en Facebook para más información y restricciones Necesito consolidar mis deudas Quiero comprar una casa Voy a mejorar mi negocio Aprovecha nuestras promociones de créditos con tasas desde 9.9% hasta 25 años plazo Estamos para apoyarte y que cumplas las metas del año Visítanos en la agencia más cercana o regístrate en el enlace de nuestras publicaciones de la página de Facebook Crece, crece Conacatu Crece, crece Y alcanza tus sueños Mejora tu vida Señores No le quiten años a su vida Póngale vida a los años con Geria Sil Geria Sil H7 Multivitamínico con minerales y ginseng Geria Sil te da vida y te hace sentir de 20 Y aunque no tengas 40 Geria Sil también es para ti Una cápsula al día es vitalidad Laboratorios Suizos innovando con excelencia En caso de duda consulta a tu farmacéutico Enciende tus ganas de estrenar en el Hot Weekend de la Curacao con los descuentos más hot en motos AKT AK150 SL Roja cuota de 30.22 TT 150 Negra cuota de 45.68 AK150 CS3 Azul cuota de 49.64 Encendemos todos los medios de compra para que aproveches las ofertas en cualquiera de ellos con todas las facilidades de crédito y 60 días para empezar a pagar del 12 al 18 de abril la Curacao para vivir mejor Gana autos y motos BMW con Puma a full por cada 20 dólares en gasolina recibes un cupón para participar los sorteos son semanales Gana con Puma a full Gana con Puma Energy como mamá nos encanta protegerlos y verlos sanos es por eso que Australian Protección 1 más es la fórmula ideal para niños de 1 a 3 años porque es libre de harinas y gluten está llena de vitaminas y minerales que protegen su pancita y aumentan sus defensas Australian Protección 1 más búscalo en tiendas y supermercados Así de molestos pueden ser los síntomas por deficiencia del complejo B como el hormigueo y el entumecimiento con Neurobion y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias en caso de duda consulta a su médico farmacéutico antes de utilizar este medicamento debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto Acomi DRL ya está en San Salvador encuéntranos en Metro Centro San Salvador en séptima etapa puedes ser copropietario por medio de tus aportaciones optar por créditos con las tasas de interés más bajas siempre vamos en busca de la verdad busca de la verdad para que usted forme su punto de vista son las 7 con 36 de la mañana gracias por su sintonía a punto de vista y gracias a quienes se conectan en la transmisión del Facebook Live para conocer detalles sobre el trabajo del gobierno de la Universidad de El Salvador el vicerector administrativo maestro ingeniero Juan Rosa Quintanilla nuestro invitado de hoy nos quedábamos hablando sobre este fortalecimiento de estructura física un oyente se comunicó al 22 24 08 88 me dice mire aquí algunos políticos que ya son funcionarios electos para la alcaldía específicamente andan diciendo que también la unión tendrá una sede universitaria ¿es cierto esto dice el vicerector? bueno cuando finalizaba la primera parte de la entrevista no no había concluido no había concluido lo interrumpimos por la pausa maestro en efecto en el presupuesto de la universidad para el año 2021 hay una inyección de 300 mil dólares para iniciar ya lo que implica la Universidad de El Salvador en la unión asimismo el decano de la facultad multidisciplinaria de Oriente ha tomado ya acuerdos respectivos que llevan la intención de que se inicien desde este año ya las acciones académicas y administrativas en el departamento de la unión recientemente no se informaba luego de las elecciones legislativas y municipales del 28 de febrero que habían ya pláticas con personeros de la alcaldía de Pasaquina si no me equivoco así mismo con la gobernación departamental en donde se han puesto ya de acuerdo en las acciones a seguir de cara a definir como desde las municipalidades tal cual lo decía hace un momento definen acciones orientadas a establecer un convenio de cooperación para que la municipalidad seguramente pueda donar un espacio físico y ahí nosotros poder construir una infraestructura que permita a la población del departamento de la unión y según nos informaban estratégicamente el municipio de Pasaquina es el punto de concentración para que puedan confluir ahí los estudiantes de los diferentes municipios es decir que el terreno podría estar en Pasaquina esto todavía está en proceso es correcto depende de las decisiones políticas de los gobiernos municipales como decía en Huachapán fue la alcaldía la que nos donó ese espacio y está en la cabecera en Huachapán y está en Huachapán hoy entiendo decía que geográficamente Pasaquina es un punto de encuentro y probablemente allí de seguro es lo que el señor alcalde electo les ha planteado a los oriundos de esa zona que va a ocurrir pero si ya están considerados esos espacios volviendo al tema de Morazán y Chalatenango como decía hemos construido un equipo de trabajo conformado por arquitectos hidrólogos estructuristas e ingenieros electricistas que van definiendo los diseños que estos espacios requieren asimismo también en la óptica de mejorar la infraestructura física este año tenemos más de 30 proyectos que tendrán impacto en las sedes tanto San Salvador como en San Miguel San Vicente y Santa Ana es así como este hay ya definido un monto de más o menos 12 millones de dólares más los 5 que están para Chalatenango y Morazán que se invertirán en infraestructura física el señor rector ha planteado que debe de orientarse el impacto de estos proyectos en el fortalecimiento de la investigación científica y que nuestros estudiantes tengan la posibilidad de accesar a esos espacios en donde el tema de la docencia se interactúe para que el estudiante investigue y por supuesto que haya un proceso de proyección social sistemático que permita que las comunidades se vean beneficiadas con estos resultados estos proyectos incluyen entonces investigación y que más estos proyectos incluyen infraestructura y equipamiento y equipamiento entonces eso va en la lógica de que se fortalezca la investigación científica teniendo equipo adecuado seguramente la investigación se facilita pero como decía hace un momento ya hemos hecho trabajos muy importantes que han permitido a la universidad tener presencia para solventar los problemas que como país tenemos nosotros hemos dicho que estamos en la plena disposición de acompañar al gobierno central y a todas aquellas instituciones municipales municipalidades y ONGs que nos lo soliciten para poder trabajar en conjunto y que el impacto del trabajo que hacemos sea efectivo en el territorio hemos hablado yo fui decano de la facultad de ciencia agronómica durante 8 años y les planteaba a los investigadores que era importante que si bien es cierto se generaran documentos científicos pero que los resultados tengan impacto en las comunidades es así como hicimos muchos proyectos en donde el tema de la ganadería la fruticultura la protección vegetal fueron parte de ese esfuerzo hoy se continúa en esa dinámica tenemos acciones desde la facultad de odontología desde la facultad de derecho de la facultad de ciencias económicas que aprovecho a decir el doctorado que se me olvidó el doctorado economía si no el señor decano me va a reclamar y todas tienen potencial para poder tener incidencia en el territorio nosotros estamos muy motivados entusiasmados con el trabajo que se está desarrollando reconocemos el esfuerzo que hoy nuestros docentes hacen desde la perspectiva de la educación virtual tomando en cuenta que venimos de la formación tradicional a la virtual y esa transición de alguna manera alguno nos ha costado dado que se requiere desaprender patrones de trabajo que implican hoy el uso de la tecnología de la información pero estamos satisfechos con los resultados que a este momento tenemos por supuesto algunos oyentes me dirán o nos criticarán por algunas cosas pero yo les invito a que pongamos en la balanza lo positivo y lo negativo y que paulatinamente se puede migrar poco a poco vamos haciendo un esfuerzo por mejorar y hablando en esta línea el equipamiento vicerector incluye también la universidad se ha apropiado de algunos software ha adquirido software plataformas como le está haciendo en este proceso porque originalmente conocimos aquel proyecto de la universidad en línea pero a raíz de la pandemia creo que no solo las carreras que se mencionó en ese momento sino que se ha ido transitando hacia esta virtualidad bueno hay que decir que ese proyecto de universidad en línea fue la plataforma que nos permitió transitar a la educación virtual en el contexto de la pandemia eso fue un factor muy importante que contribuyó a que hoy los resultados sean favorables por supuesto en otras facultades como ingeniería arquitectura ciencias agronómicas economía ontología y otras ya habían esfuerzos orientados a esto por ejemplo en la facultad de ingeniería desde el año 2010 2011 recuerdo ya habían indicios de que los profesores iban a entrar en un proceso de formación en e-learning que hoy en día es parte de la dinámica de trabajo que se desarrolla lo tiene usted este programa e-learning para capacitación de docentes es un proceso de formación de los docentes en el tema de la formación virtual y hoy a partir de la pandemia desde la vicerrectoría académica se formuló un proyecto que permitió que más de 700 profesores accesaran a las tecnologías de la información y facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y en otros desde las facultades se han venido haciendo esfuerzos orientados a que el docente tenga esa posibilidad pero también hemos por lo que tú decías sobre el tema de la actualización en términos de software propusimos a la asamblea legislativa en el proyecto de presupuesto 2021 un proyecto de la universidad digital que ronda por el monto de los 28.3 millones de dólares y nos hicieron una asignación para invertir en ese tema ayer hablábamos con el vicerrector académico estamos trabajando por ejemplo en el acceso a bases de datos de primer nivel que implican incorporarse a plataformas de México plataformas de Sudamérica Europa y eso requiere inversión y nosotros estamos en esa disposición precisamente este día en el consejo superior universitario entiendo va una petición para transferir recursos en esa dirección de manera que la inversión en tecnología de la información también es parte del trabajo que hacemos además del equipamiento que son complementarios para poder tener condiciones favorables para los procesos de investigación nos preguntaban acá por ejemplo cómo favorece para el desarrollo y formación académica de jóvenes el funcionamiento de estas facultades multidisciplinarias ¿hay carreras que se pueden terminar en esas facultades o solo se inician? bueno en la actualidad tenemos las carreras que se sirven en las facultades multidisciplinarias los estudiantes pueden terminarla en esos territorios ahí comienzan ahí terminan San Pagana San Miguel es correcto y San Vicente sí San Vicente también y tienen la posibilidad también de hacer los traslados a la sede central si el estudiante así lo desea pero pero sí este hoy está esa posibilidad hemos generado condiciones y que este ha sido también un esfuerzo en coordinación con el Ministerio de Educación para hacer graduaciones mensuales este en donde el estudiante ya va con sus notas certificadas con el tema de su certificación del Ministerio de Educación y procesos expeditos que antes para graduarse el estudiante tenía que esperar cuatro, cinco, seis meses y por supuesto después de recibir el título llevarlo al Ministerio de Educación llevar sus notas hoy todo ese proceso lo hemos sincronizado y le entregamos el título su nota y su título ya certificado esto es importante aquí me mandaron dice que la Vicerrectoría Académica de la Universidad de El Salvador tiene el agrado de invitarlo a la presentación hoy jueves del número uno y dos de la revista la Universidad Índice Antológico va a ser hoy a las dos de la tarde en el auditorium SICUES dice es correcto el SICUES es el centro de investigación científica de la Universidad de El Salvador y hemos hecho un esfuerzo en la gestión del rector Arias en coordinación con el doctor Ascuno Gaito servidor Raúl en la parte académica y una parte administrativa de generar condiciones para que documentos como la revista la universidad pueda de nuevo retomar su papel que en el pasado tenía y esta tarde se hará la presentación de la misma así como una serie de acciones orientadas al quehacer académico y científico en estos temas en particular además estamos ya en el caso particular de la parte administrativa financiera hemos generado un sistema llamado Prometeo que incorpora todos los elementos relacionados a la parte académica y administrativa para los procesos que requieren los trámites que antes para poder pagar seis dólares tenía que pasar por casi ocho firmas y hoy haciendo uso de un sistema informático estamos actualizándolo de manera que la información esté disponible para los tomadores de decisiones en el momento oportuno todo eso ese trabajo lo estamos desarrollando hacemos un esfuerzo porque desde la Secretaría de Comunicaciones se dé a conocer todo lo que hacemos en algunos casos nuestros socios nos dicen ustedes deben de definir una estrategia de comunicación que permita a la sociedad salvadoreña conocer qué es lo que están haciendo precisamente ayer nos sentíamos contentos porque la prensa llegó y esperamos que hayan dado a conocer lo que estamos haciendo seguramente vamos a invitarlos de nuevo para ir a química y farmacia para ir a ciencias naturales a la facultad de ingeniería y lectura a que conozcamos todo lo que hacemos en función del trabajo que como universidad tenemos sin perder de vista como siempre lo menciona el señor rector de que el esfuerzo debe estar orientado a formar integralmente a nuestros estudiantes y por supuesto también que la investigación científica tenga impacto en la comunidad del salvadoreño salvadoreña es de mucho prestigio la formación académica de la universidad de el salvador prestigio que respalda a los profesionales y que se debe conservar vicerrector gracias por haber venido me quedaba una pregunta sobre el inicio del ciclo académico se va a adaptar a esto de la semipresencialidad o como será bueno ya el consejo superior universitario ha tomado el acuerdo de que en el caso de aquellas carreras que requieren prácticas clínicas principalmente los estudiantes de quinto año en adelante podrán estar o hacerlo presencialmente estamos valorando la dinámica de avance del COVID-19 si bien es cierto han habido decisiones administrativas del ministerio de educación y el señor rector ha planteado el tema de la autonomía y nos ponemos de acuerdo en que si bien es cierto la enfermedad no respeta autonomía pero también nosotros valoramos la dinámica de contagios que se dan y por supuesto no queremos exponer a nuestros 60 mil estudiantes y a nuestros 5 mil trabajadores a que por movilizarse puedan ser sujetos de contagios entonces estamos en esa dinámica el consejo superior ¿algunas áreas serán presenciales? si el consejo superior universitario a propuesta del señor rector señor vicerector académico y tu servidor en conjunto con los decanos y decanos valoraremos cómo va el avance de la enfermedad y por supuesto hoy también que ya iniciamos con el tema de la vacunación seguramente ese también puede ser un factor determinante para tomar una decisión de la semipresencialidad en todas las disciplinas pero por el momento justo de aquí salgo para la unidad de salud de San Jacinto a vacunarse gracias vicerector por haber venido lo han escuchado 60 mil estudiantes atiende la universidad de El Salvador con pues un poco más de 5 mil trabajadores así que como describe el vicerector administrativo maestro e ingeniero Juan Rosa Quintanilla se requerirá de más catedráticos para responder a esta demanda que hay de aspirantes a la formación académica gracias por haber venido a la CAEL no gracias por la invitación y estamos a la orden para otra oportunidad y por supuesto también invitarles a que nos visiten a la Universidad de El Salvador gracias